Música Estamos con Jorge Falcone del Movimiento Documentalista Además, en el otro festival cultural que se está realizando en INPA con motivo de los 10 años de Darie Massi de esta acción de rebelión popular, ¿no? Así es, esta es una movida que parte de la que se lanzó con motivo del último proceso electoral con el nombre de la otra campaña un espacio de articulación de organizaciones sociales autónomas que seguimos en estado de alerta, digamos, de alguna manera y con sus expresiones culturales hemos propuesto un espacio específico de articulación que se llama La Otra Cultura del que forma parte este festival que está conmemorando justamente, como decía el compañero, los 10 años de la masacre de Avellaneda Vamos a seguir en este estado de movilización y ya son más de una docena, casi una veintena las organizaciones, algunas de las cuales puedo mencionar que se están acercando a este espacio de La Otra Cultura como el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente de Artistas del Borda la radio, la colectiva bueno, el Frente Popular Darío Santillán el Grupo de Reflexión Rural y siguen sumándose compañeros porque entendemos que más allá de la política tradicional la cultura en tanto defensa de la identidad no es cierto, es el sustrato más profundo de los pueblos y que es desde allí desde donde se puede construir una verdadera política antisistémica, digamos se me ocurre que la indignación es un sentimiento con mala prensa pero que la latitud que compartimos del continente hay que tenerla muy resguardo y lavarle la cara de veces cuarta buscándose en la oscuridad la ciudad de 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 la ciudad